¿Qué es lo que ocurrió en el despacho del ministro Orlando Jorge Mera? República Dominicana sabe la manera atroz, turbia, violenta en la cual se fue de este plano. La primera información que está corriendo ya es el nombre de la persona que le habría arrebatado la vida. Se llama supuestamente Miguel Cruz, un viejo amigo de Orlando Jorge Mera, tal cual sospechábamos nosotros y mucha gente en la República Dominicana por aquello de que solo una persona de entera confianza de un ministro puede entrar a un despacho neutralizando el filtro de seguridad. Otra versión que está corriendo es que se dio una discusión y que la asistente personal de Orlando Jorge Mera habría entrado al despacho, habría preguntado si todo estaba bien y que el ministro mismo le habría dicho que todo estaba bien y que no tenía de qué preocuparse. Otra información que está corriendo es el motivo de la discusión y según se dice, era un tema medioambiental. Está corriendo la versión de que el ministro habría ordenado el cierre de una cementera. Ahí se menciona la marca de una famosa empresa local que trabaja en el sector del cemento. De momento me voy a reservar el nombre porque no es ahora mismo en lo absoluto nuestra intención cargarle el dado a esa empresa. El detalle es que por lo visto, según está filtrándose, el objeto de la discusión era una decisión política de que el ministro, en un rol que le compete, que es básicamente determinar qué empresas pueden operar o no en función del impacto al medioambiente, determinó que se cerrara. Y aquí yo voy a abrir un breve paréntesis porque cuando se dan este tipo de cosas, y aquí lo veo en función del famoso juego de poder del cual tanto hablamos en Impolíticamente Correcto, cuando hay una decisión que toma un ministro que afecta intereses, y por eso fue que me reservé el nombre de esa cementera, cuando hay una decisión que afecta intereses, lo que se hace siempre es enviar a un amigo de ese ministro a hablar con el mismo y proceder a buscarle un bajadero a ese tema. Pero en ocasiones se da que la decisión que toma ese ministro o ese director general afectan directamente los intereses de un amigo. Y es en ese tenor cuando se pueden dar desacuerdos y discusiones acaloradas. Obvio es que no siempre una discusión, por más acalorada que se dé, termina entonces pues comprometiendo la vida de un ministro. Ahora bien, hay una información que se está dando al momento en el que se está grabando este capítulo de Impolíticamente Correcto, de que supuestamente, esta información es de último minuto, al momento de grabar este capítulo, se dice que Miguel Cruz, quien es el responsable del hecho, está atrincherado en el despacho del ministro, tiene a varios miembros empleados de la institución como rehenes, supuestamente hay heridos, esperamos que este hecho lamentable, no se haga más lamentable aún y que en efecto no haya heridos. Pero repito, al momento de grabarse este capítulo de Impolíticamente Correcto, recibimos la información de que Miguel Cruz está atrincherado en el despacho de Orlando Jorge Mera. Y aquí hay algo que a mí particularmente no me cuadra. Producción, el cuerpo de Orlando Jorge Mera entonces, está ahí dentro, lo sacaron. Bueno, esa parte sería interesante precisarla, estamos grabando todo esto a quemarropa en buen dominicano, pero tenemos confirmada la información de que Miguel Cruz, Miguel Cruz está en el despacho, está atrincherado y tiene rehenes. Aquí recapitulo, la versión que está corriendo inmediatamente, que contrasta por cierto con la de otros medios, otros colegas que hablaron de que supuestamente fue un grupo de personas que entró al despacho y abrió fuego. Esa versión se cae, entonces volvemos a la versión original de que una persona cuyo nombre ya sabemos y que esa persona aún está en el ministerio y que el lugar está totalmente acordonado porque él está aún allí. Más interesante, tan interesante como eso es saber que la discusión fue un tema de intereses. Miguel habría ido a hablar sobre el cierre de una fábrica de cemento, de una muy popular y conocida empresa de cemento de República Dominicana. También confirmado, el perpetrador de este atroz hecho era o es un amigo de íntima confianza del ministro Orlando Jorge Mera. Aquí quiero una idea, compartir una idea que me llegó así a la cabeza. Señores, desde que pasó aquello con este señor, con Juancito Sport, yo creo que los ministros en República Dominicana, obviamente del PLD y del que venga, aquella experiencia con Juan de los Santos fue suficiente para que los ministros, directores generales, hicieran más complejo, robustecieran el cerco de acceso a los mismos e incluso tomar algunas medidas un poco más allá de lo convencional. Creo que después de esto, eso será tomado más en serio. Y no habrá quien, tras saber que tiene una diferencia seria con un amigo, no se sienta cómodo tratando ese tema en su despacho. El detalle es que el ministro en cuestión asume que su despacho como tal será un elemento de autoridad y poder que tendrá el efecto de persuadir a una persona X a que le marche arriba, a que le brinque arriba. Pero lo de Juancito Sport y lo de Orlando Jorge Mera nos hace ver que es al revés. Y aquí uno pudiera especular con el hecho de que el otro se siente desafiado. Y en vez de sentirse al menos, lo que hace es que esos estímulos lo exacerban aún más. Eso es algo que uno puede leer al vuelo dentro de todo esto. Hay algunas cosas que están por confirmar todavía, señores. Seguimos dándole seguimiento a esta nota, hecho lamentable, con el cual despierta o que sorprende en nuestro día a día de este lunes, lunes 6 de junio del año 2022. Energía eléctrica para toda la vida como una sola inversión, una gran solución con CER Solar. Los expertos en la instalación de paneles y celas fotovoltaicas, empresa dominicana con experiencia regional en Estados Unidos y Europa. Llama o escribe al número que ves en pantalla para que obtengas energía del sol para que tu día a día no se detenga. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo y con los medicamentos a un 20% de descuento abriendo sus puertas en Puerto Plata. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Recuerden los clasificados de Impolíticamente Correcto para que puedas vender tu carro o tu casa o apartamento a través de nosotros. Escríbenos al 849-638-8652. No te cobramos por eso, por esa publicidad. Simplemente una mínima comisión de venta con la cual nos ponemos de acuerdo. Inmediatamente te contactes con nosotros. Así que ya sabes, esperamos por tus ofertas en los clasificados de Impolíticamente Correcto. Si has llegado hasta el final de este video acá en el otro canal de Novi Santos es porque eres un seguidor fiel de esta plataforma y de seguro quieres que sigamos creciendo. Y para gente como tú hemos habilitado nuestro Patreon. Puedes entrar ahora mismo en la etiqueta que vas a ver al final de este dedo o de este. Le das click y accedes a www.patreon.com backslash impolíticamente. También dejo el link en la descripción del video para que entres y aportes con lo que gustes, cuando gustes. Tenemos muchas sorpresas para la gente que nos apoya en Patreon y para la gente que adquiere también las membresías de nuestros canales de YouTube. Tanto Impolíticamente Correcto, el principal, como este, el otro canal de Novi Santos. Son formas en las cuales ustedes que apuestan a maneras divergentes de la comunicación en República Dominicana pueden poner su granito de arena para apoyarnos. Todos los que han seguido esta plataforma desde el día cero, poco más de dos años atrás, son testigos de qué tanto hemos crecido y saben qué, seguimos creciendo con nuevos proyectos que están en camino, quizás no con la velocidad que quisiéramos porque esto es, atento a nosotros y ustedes, pero con un poco más de paciencia y de apoyo de ustedes, pues verán cómo esto se multiplica. Gracias de antemano.